El titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, expresó estar de acuerdo en la regularización de la marihuana, pero con una visión sanitaria. El funcionario participó en el panel sobre regulación de la marihuana, que política de drogas, organizado por la Asociación de Alumnos de las Carreras de Ciencias Políticas y Gestión Política de la Universidad ITESO. Agregó que la marihuana no es una droga inocua, hay que decirlo con toda claridad, tampoco es esa droga que mata. Sin embargo, sí se ha demostrado que tiene algunos impactos a la salud relacionados con el patrón de uso. También se ha insistido en que puede ser la puerta de entrada para el uso de otras drogas. Señalo que la regularización permite un cambio interesante, considerar al adicto como un enfermo y no como un delincuente, por lo que es necesario fortalecer las estrategias de salud que nos permitan tratar a las personas que en situaciones de adicción requieran ese tipo de tratamiento. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.